Nosotros fabricamos productos poliuretánicos para distintas industrias. Vinimos acá a la ronda de negocios porque siempre consideramos que es un momento interesante para poder conocer nuevas empresas, proveedores, clientes. Ya es la tercera ronda que estamos participando acá. Y siempre se encuentran nuevos contactos para poder generar nuevas operaciones. Hoy me estoy llevando proveedores para la instalación de la eléctrica y la instalación de toda la parte de seguridad de la planta nueva que estamos terminando. Acá las pymes tenemos que trabajar mucho y juntarnos y tratar de hacer alianzas entre todas las pymes que estamos empujando para el mismo lado.